Bueno, acá estoy muy contenta porque tengo una visita que adoro. ¿Cómo estás, Rochi? Bien, Doc, muy bien. Yo también, feliz de estar acá con vos. Rochi Garzabal, que acabas de presentar esa canción. ¿Cómo es? Sí, caja de cartón. Es una salsa, es para bailar, para sacudir las penas. Estoy muy feliz porque, aparte, ustedes me vienen acompañando hace años con mi proyecto musical. Siempre que vengo a Rob Medical, me preguntan las chicas cómo viene la música. Que cantás divino, Rochi. Gracias. Es muy lindo, soy muy talentosa. Muchas gracias. Estoy muy contenta con todo lo que está pasando con la canción y con todo lo que se viene también en ese sentido. Viajes por medio, presentación en vivo. Sí, ese viaje que me contaste es fascinante. Sí, me vi a Israel. Los aman en Israel. Es una locura, sí. Pasan años y años y años y sigue sucediendo la magia que es eso, ¿no? Como el seguidor fiel que te acompaña y que también está en los proyectos personales, que está bueno. Qué bueno, qué bueno, Rochi. Me alegro un montón. Gracias. Te mereces todo y mucho más. Igualmente. Y bueno, ¿cómo va ese cuidado personal? Mira, te voy a ser sincera. Este último tiempo estuve trabajando muy a pleno, también estoy trabajando en La Voz Argentina. Sí. Entonces, todo lo que tiene que ver con el descanso, la vida, viste los hábitos saludables que también siempre charlamos que hay que cuidar mucho. Les doy prioridad, más allá del ritmo que estoy manejando, pero también me doy cuenta que la cara, obviamente, a medida que lo voy maquillando, que duermo pocas horas, que estoy muy de acá para allá, se va notando un poco el cansancio, también la deshidratación de la piel. Entonces, siempre trato de tomarme un ratito para venir acá y cuidarme en ese sentido. Entonces, te quiero hacer esa pregunta. ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué tratamiento me puedo hacer? Vos me conocés. Me gustan los tratamientos que son tranquilos, que permiten que yo siga transmitiendo esta imagen natural, que siempre cuido y transmito a mis seguidores. Pero bueno, eso. ¿Qué me puedo hacer? Claro. Lo ideal en vos, sos divina, Rochis. Re joven, pero es prevenir. Porque, o sea, la magia de conservar los naturales, de alguna manera, es poder prevenir esa belleza que tenés, que la piel no empiece a perder su brillo, que se empiece a dejar por las arrugas de gestos, ¿viste? Entonces, todo eso, una buena prevención. Yo pensé en una hidratación por ahí, como para que se vea más brillante, tenés mucho maquillaje que ponerte todo el tiempo. Entonces, que la piel esté bien hidratada, una buena hidratación. Por ahí algunas mesoterapias. Claro. La radiofrecuencia que a vos te encanta, Selly, que está muy buena. Yo iría por ese lado, me parece. ¿Qué te parece? Sí, me encantó. Me encantó. Podemos hacer algo de eso. ¿Hoy tenés tiempo de hacer algo? Puede ser, ¿eh? Sí. Bueno, vamos entonces. Vamos a hacer tratamientos. Bueno, estamos haciendo long lasting, que es una hidratación, como le propuse a Rochi. Le va a dar como brillo a la piel. Va a mejorar si hubiera arrugas finas. En este caso no las hay, porque es una persona joven y estamos haciendo un tratamiento de prevención, justamente para mantener la elasticidad de la piel, la frescura. Lo vamos a hacer en toda la cara, en cuello y en escote. ¿Cómo lo sentiste, Rochi? ¿Molestó mucho, mi amor? No, espectacular. No dolió nada. Ay, qué suerte. Viste, eso depende de la sensibilidad de cada persona. Uno lo trata de hacer lo más suavecito posible, pero a veces algún pinchacito puede molestar y puede quedar alguna mínima marquita. Que bueno, en tu caso tuvimos suerte y quedó todo perfecto. Gracias, Rochi. Bueno, acabo de realizarme el tratamiento long lasting. Y la verdad que ya siento la piel distinta, más hidratada, más elástica, rejuvenecida. Siempre manteniendo la naturaleza de mi cara, de mi piel, que es lo más importante. Es un tratamiento que es indoloro. La verdad que no dolió nada, no me quedaron marcas. Y lo más importante es que estoy siguiendo los consejos de la DOC, que es esto, prevenir. Ya empecé mi tratamiento de prevención.